Hemos discutido 6 años, que discuta el último día no va a cambiar el primero al último, no hay problema. Entonces ya le respondí. No sé si la verdad me parece que no me has escuchado a lo largo de este rato. A veces es bueno discutir viéndose a la cara, eso no es una falta de respeto ni nada. A veces uno piensa que le puede manejar la vida a los demás y darle consejo a todo el mundo. Y no es así, cada uno se tiene que ver a su interior y revisarse y reflexionarse. No solamente porque le diga la Biblia, no solamente porque lo digan las distintas religiones, sino porque lo dicen también los distintos programas y métodos de planificación que hay hoy en día y los que había. La revisión y la reflexión y la búsqueda de una alquimia para cambiar, por supuesto que siempre va a estar presente. Pero el tener una diatriba no nos hace tener rabia ni nada. Lo que sí está claro y obvio es que cada quien tiene un propósito. Mi propósito es seguir creciendo en el fútbol. Tu propósito lo sabrás tú. Las cosas que dices o no, a veces sin poder verme a la cara, creo que no tienen el mismo efecto. Hoy me estás hablando a la cara y te tengo que responder a la cara. Y creo cuando revisas la cadena de las cosas que me preguntaste, todas las he ido respondiendo. Si no tengo ningún club hoy, si no he firmado ningún club, ¿cómo te voy a decir? Y la decisión la tenía siempre clara. No es la que me vienen pidiendo desde hace mucho tiempo también. Está muy clara, la decisión estaba tomada al terminar. No clasificamos, pero yo no estoy aquí para hacer un sketch con relación a nada de eso. Yo tengo la suficiente madurez de esperar y saber los laxos de tiempo que corresponden. Los laxos que considero y analizo yo. No puede otro analizar por mí. La siguiente pregunta, por favor. Jean Paolo Fiore, del diario Meridiano.